Su sueño de reinas nació aquí, en la casa oficial del certamen de belleza más importante del país, Miss Nicaragua 2013. La lucha por la corona despegó desde los estudios de la revista de Sol a Sol, donde las 13 candidatas se rifaron ante los desafíos que producción les tenía desde tempranas horas de la mañana. Soporte de Mises se vio desafiada por los retos impuestos de un viernes loco, realmente loco. ¡Mesquiditos! 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 Los presentadores de la mejor revista matutina de Sol a Sol tampoco se quedaron atrás e hicieron de las suyas entrecortes. ¡Mesquiditos! 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 demostraron que están preparadas para la gran batalla, una noche magistral desde el Teatro Nacional Rubén Darío este próximo 2 de marzo. Yo soy Keila, ¡buen día! ¡Viva el agua!